Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira De ese inguiri machacado, el nombre verdadero es Acacho De ese inguiri machacado, e ser respetuosos con la higiene, con el medio ambiente De su tu óptica, que tu conoces, que también joven Yo creo que sí podemos, pero también la actitud nace de todos nosotros Muchas veces nuestros padres, nuestros abueros La música que viene de Lima al Perú, el Perú, digamos, tiene un tiempo de... ...es una costumbre que ha sido desde el tiempo practicada, ¿no? Y en otros lugares eso tiene de casa, ¿no? Tú ves que la gente no está botando sus papeles en la moto, en el carro, en la pista, en la calle. Todos son mismos ordenados y eso nace desde la nación de Toledo y desde la casa. Tú ves que ustedes transmiten eso también a su familia, de sus valores, se va distribuyendo.